Muchas gracias por estar con nosotros. Para mí realmente es el honor estar con ustedes y quiero de alguna manera precisar algo. Si realmente había alguien importante o alguien que verdaderamente ha marcado realmente el tema OVNI y todo, no soy yo, o sea, fue mi padre. O sea, mi padre ya investigaba el tema de los OVNIs como un hobby antes de que yo naciera. Él era amigo, amigo personal de Fabio Serpa y también era asesor científico en materia de aeronauta y astronomía. En ese ambiente familiar, mis hermanos y yo nacimos y crecimos. O sea, mi padre desde pequeños como que nos lavó el cerebro. O sea, nos enseñó siempre a pensar. De que en un universo tan grande, lo raro no es de que pueda haber vida fuera de la Tierra. Lo raro sería que no lo habiera. O sea, que no existiera vida. Y además en un universo tan grande, pues tendría que haber necesariamente civilizaciones mucho más avanzadas que nosotros, otros iguales que nosotros o inferioridad de condiciones. Solamente podrían visitarnos o llegar a nuestro entorno pues aquellos que están tecnológicamente más avanzados. Porque los que están en igual o inferioridad de condiciones todavía no podrían realmente hacer este viaje. La pregunta que todo el mundo se hace es ¿existe vida extraterrestre? De eso no quedan dudas. Creo que ya hoy por hoy es una discusión que ha quedado en el olvido. En realidad es ¿por qué no la comunicación todavía masiva? Porque telepáticamente usted ya la ha conseguido. Sí, bueno, yo formo parte de un grupo de personas que dimos un paso más allá de la investigación de mi papá. Mi papá investigaba la parte científica, estadística del tema OVNI. Nosotros, cuando éramos adolescentes, se nos ocurrió aprovechar la técnica de la meditación, o sea, Hatha Yoga, Mantra Yoga, Meditación, para a través de esas técnicas de respiración, relajación, concentración, meditación, predisponernos, crear un estado mental colectivo positivo, que pudiera de alguna manera facilitar una experiencia de contacto. Realmente fue un juego. Nunca pensamos que podemos tener un resultado positivo. Recibimos supuestamente un mensaje psicográfico de escritura automática, que es una forma de telepatía instrumentalizada. ¿Cuál es la diferencia con el espiritismo? Que en el espiritismo la persona entra en un estado de trance o semi-trance, no es consciente de lo que está canalizando. En el caso de la telepatía y la psicografía en el contacto extraterrestre, la persona está totalmente consciente de dónde viene el mensaje y de lo que está recibiendo. Supuestamente un ser llamado Xal, que decía provenir de Ganímenes, una de las lindas de Júpiter, decía querer comunicarse con nosotros. Naturalmente nosotros lo tomamos de una forma divertida, como un juego, sin embargo pedimos una prueba. Entonces nos dijo que fuéramos al desierto, al sur de Lima, porque el 7 de febrero del año 74, a las 9 de la noche, veríamos aparecer la nave y que esa sería la confirmación de que el contacto era real. Fuimos desde un día antes, para pasar también una noche antes en el desierto. La ventaja de que un padre científico te lleva a ser también escéptico, objetivo y sobre todo buscar garantías. Y claro, la noche anterior, un año especial, puede haber meteoritos, satélites, de alguna manera aviones, pero alguna, puede haber hasta refracción de luz, inversión térmica, nubes caprichosas, pero nada más. Entonces estuvimos ahí y llega el día de la cita, la hora indicada, el ambiente relajado, chiste de bromas, cuando de pronto se iluminó la noche, en la Cifredia, y hemos visto un luceo, en una luz, que se esplazó sobre las que están las montañas, quedó estable en el horizonte del lado derecho, unos cerros que son más o menos de unos 600 o 700 metros de altura. Ahí se quedó, y ahí entonces todo el grupo se reunió y comenzamos a verificar. Tú lo ves yo también, cuando el objeto creció en intensidad de la luz y comenzó a descender, acercándose hacia el grupo. El grupo que estaba disperso empezó a congregarse, y claro, todos nos fuimos compactando y sentimos miedo, o sea, un terror, un miedo tremendo. La luz llegó a colocarse, calculamos unos 80 metros, encima de todos nosotros, ya no era una luz, un objeto en forma de disco, una media docena de ventanitas, giraba sobre sí mismo con luces multicolores y proyectó una luz como de mediodía. En ese momento, pues, con el miedo que teníamos, algunos de mis compañeros me decían ingenuamente, Sixto, dile que se vaya, porque tú eres el que te comunicas con ellos. Entonces yo decía, pero si yo no sé ni cómo funciona esto, lo último que hubiera imaginado que fuera real. Y el objeto estuvo encima nuestro, girando, y todos, ya no se olvidó, todos captamos en nuestra mente, éramos 20 personas, chicos y chicas, entre los 16, 18 años, uno que otro de 20 años, todos captamos que nos decían, que no bajaban, porque no estábamos preparados, que había una preparación, un tiempo y un lugar. Meses más tarde, la nave aterrizó y lo vimos bajar físicamente los tripulantes. Ahora, a los pocos días del primer avistamiento, llevamos a mi padre, junto con gente de la Fuerza Aérea, mi padre a regañadientes. Entonces él pensó que iba a perder el tiempo, llevaron telescopios, largavistas, para hacer por lo menos una observación astronómica, para por lo menos justificar. Y detrás de los cerros apareció un objeto en forma de cilindro. Ellos calcularon, medió unos 150 metros de largo. El objeto estaba inclinado, luego se enderezó y a velocidad dirigible pasó por encima de todos. Mi padre quedó fuertemente conmocionado porque decía, no puede ser posible. Tantos años investigando el tema OVNI y al final estos seres vienen a tener contacto con mis hijos y no conmigo, que es justo. Entonces al mes ya éramos ocho personas, entre chicas y muchachos, que podíamos recibir las mismas respuestas a las mismas preguntas, ya sea que estuviéramos todos juntos o cada uno por separado. Y cada vez que salíamos al desierto teníamos uno, dos, tres avistamientos, un objeto que aparecía y se dividía en varios o que soltaba un racimo de pequeñas esferas. Una nave nodriza, podríamos decir. pues objetos que soltaban pequeñas esferas, que son como drones de esta vez, son como cámaras de televisión controladas a distancia, que se le llamaba Caneplas, U-Fipers, en Segunda Guerra Mundial y todo. total que ya para el mes de junio del año 74, el grupo había crecido mucho, cada uno fue trayendo familiares, conocidos, amigos, éramos como 50, 60 personas los que íbamos a cada salida, una o dos veces al mes cuando nos citaban, siempre a través de la psicografía o escritura automática. De pronto estos seres nos empezaron a decir, a partir de la próxima salida, vayan grupos no mayores de siete personas, grupos de afinidad y de sintonía, preparándose para lo que va a ser el contacto físico. Al grupo como que no le gustó, que nos dividía en grupos pequeños, pero donde manda capital nos manda marinero, por algo será. Fuimos siete en el auto que le prestó el papá a uno de los muchachos, llegamos al desierto de Chilca, al sur de Lima, dejamos el auto y de ahí teníamos que ir caminando unos dos kilómetros hasta un lugar que le llamábamos La Nina, una cantera de grado abandonada, donde ya habíamos tenido avistamientos continuos. Entonces fuimos caminando, estaba oscureciendo ya, íbamos todos en bloque. Uno de mis compañeros me hace una pregunta y me consulta Sixto, bueno, realmente, ¿cómo hiciste realmente para tener contacto? Entonces yo le empecé a contar y de pronto le contesté con una repregunta y tú qué dirías y me diro y ya no estaba mi amigo. Entonces miro y no había nadie y yo ya estaba en la mina, dos kilómetros delante, dos. Entonces como yo no podía explicarme este extraño caso de teletransportación, lo primero que pensé fue en darme la vuelta y regresarme corriendo por donde nosotros habitualmente veníamos, buscar a los demás y que me explicaran qué había ocurrido. Empecé a correr y veo que estaba una colina cercana, había un resplandor de luz. Entonces pensé que era un muchacho con sus linteras, ya me tranquilizó un poco. Fui hacia allí, pasé del otro lado de la colina y a unos 100 metros distancia sobre el suelo había una media luna dorada de unos 10 metros de diámetro que pulsaba, como que latía. Entonces yo dije, ¡ay, mi madre! Ya bajaron los extraterrestres y estoy solito y qué voy a hacer, ¿no? Entonces no lo pensé dos veces, me di la vuelta y nuevamente me puse a correr. Y en lo que me iba alejando sentía la desagradable sensación de que me miraba. A tal punto que me detuve, giré sobre los talones y veo que del domo luminoso sale la silueta de una persona, o sea, un ser humanoide, antropomorfo, con el brazo levantado y con toda claridad en mi mente capté que me decían, ¡ven! Yo dije, ni hablar. Se me hablaban las piernas, el corazón comenzó a latir agitadamente, comencé a suar frío, quería gritar socorro pero sabía que nadie me iba a escuchar. Un miedo tremendo. Hasta por tres veces me insistieron que me acercaran. Yo en todo momento dije que no. Cuando ya vi que esta silueta se perdía dentro de la luz, teniendo perder la experiencia, dije, no, yo tengo que ir, se van a ir. Entonces traté de avanzar como pude y cuando estuve muy cerca del domo luminoso, algo me hizo levantar la vista del cielo y a unos 400, 500 metros de altura había un objeto de forma de disco con luces blancas en la panza. Dije, caramba, son dos naves, una que está en el aire y otra que tengo delante mío. Metí mi mano en la luz y la atravesé, no era sólido. Metí mi pierna, me introduje dentro de la luz y sentí sensaciones mareos, de nausea, que me obligaba a cerrar los ojos. Pero cuando ya pude ver, vi a una persona para delante mío, era como un metro ochenta, parecía un coreano, un mongol no oriental, pelo blazo que le caía detrás de los hombros, la frente amplia, cómodos muy pronunciados o conmarcadamente oblicuos. Esos ojos eran los mismos que venían a mi mente cada vez que yo recibía los mensajes psicográficos como si fuera un patrón de sintonía que te advertía que el contacto estaba en las puertas. Cuando he tenido la oportunidad de viajar a China, a Tibet, a Nepal, me he encontrado que en las estupas los ojos eran exactamente lo mismo que venía a mi mente cuando recibía los mensajes. Es muy curioso. Bueno, total que este ser me dijo que se llamaba Oxal, que era el mismo ser que se había comunicado conmigo desde el principio. Y esto que yo había atravesado era un central, un portal dimensional, un umbral en el espacio-tiempo, que no son ellos los que se parecen a nosotros, somos nosotros los que nos parecemos a ellos. Porque ellos están viniendo a la Tierra de tiempos inmemoriales y no solamente ellos, sino alrededor de 60 razas diferentes con las más varias intenciones. No todos vienen con buenas intenciones. Hay de todo en el universo como hay de todo en la Tierra. Hay seres de aspecto somorfo, seres como de aspecto reptiloide, de aspecto insectoide, felinoide, humanoide, humanoide que han evolucionado de felinoides. Hay seres que son de energía que ya ni corporal física tienen. Esos son los más avanzados. Que generalmente los que buscan el contacto más directo son los que más se parecen a nosotros o los que pueden asumir una apariencia como la nuestra. Muchas veces no son como lo estamos viendo. Porque ellos saben que juzgamos por las apariencias. Y si vemos a alguien diferente vamos a pensar que es malo simplemente pues distinto. Él me dijo que eso que yo había atravesado era un portal dimensional y que lo acompañaría a ganigres a 600 millones de kilómetros de estancia de la Tierra. A una de las 16 lunas de Júpiter. Y que el tiempo que yo viviría allí no correspondería al tiempo de acá. Yo en ese momento no estaba para creerle o no, porque si él lo dice vamos a ver qué pasa. Entonces casi por inercia lo he seguido y a los pocos pasos hemos salido a un lugar distinto a lo que era el desierto al sur de Lima. Al fondo un valle entre montañas se podían ver grandes cúpulas a manera de grandes domos o hilos. Y entonces y ocupando unas 15 18 veces el horizonte en relación a lo que nosotros veníamos al sol 15, 18 veces más grande del planeta Júpiter. Entonces este ser me dijo mira nosotros no somos naturales de aquí nosotros venimos de planetas de estrellas distantes de tu sistema solar entre 300 y 500 años luz. Y hemos llegado hace miles de años de los de ustedes a nuestra actual ubicación en el planeta Júpiter donde hemos establecido colonias mineras. Hemos creado un microclima y una microatmósfera solo sobre nuestras ciudades que se extienden mayormente en el subsuelo y en las lunas. Si tú te alejas de la ciudad y todo no puedes respirar. Hemos ido caminando puede ver que todo era rondeado no habían ángulos según ellos los ángulos tienden a atrapar la tensión la agresividad de las personas cortan el flujo de las energías como que es poco saludable tener ángulos. Él me explicaba que nuestra galaxia la Vía Láctea que tiene 100.000 años luz y a 10.000 metros o sea casi 400.000 millones de estrellas 100.000 millones de sistemas solares esta galaxia que se mueve por el universo a más de 965.000 kilómetros por hora impresionante pues tiene un gobierno compuesto por 24 seres a lo que ellos llaman los 24 ancianos de la galaxia esos mismos 24 ancianos que se mencionan en el Apocalipsis San Juan y que debajo de esos 24 seres hay todo un orden jerárquico de civilizaciones están los llamados ingenieros genéticos o sembradores de vida una suerte de jardineros cósmicos más abajo los guardianes y vigilantes y más cerca a nuestros los instructores así que estos 24 ancianos son los que disponen quienes bajo qué condiciones pueden venir a un planeta como el nuestro a echarnos una mano o a impedir de que nadie pueda entropecer nuestro proceso evolutivo nave como la que se construyó en Roswell el 2 de julio de 1947 y más de 38 nave que se han estrellado en diversas partes del planeta y cuyos restos han sido recuperados igual que sus tripulantes fallecidos y llevados a bases aéreas norteamericanas como el área 51 en Grombole y Nega que durante décadas se dijo que no existía y ahora la CIA y en el 2012 claro sí, siempre existió por favor bueno esas naves no se han estrellado por mero accidente en nuestro planeta han sido derribadas por otras que están cuidando nuestro planeta de quienes no vienen con buenas intenciones o sea que son malos no bien intencionados no bien intencionados en la forma de ciclo así es así es entonces entonces pues hice una pregunta concreta ¿por qué usted? bueno primeramente es que no era yo era mi papá y nosotros vinimos de rebote o sea a continuación y así como yo el grupo nuestro se ha diversificado se ha extendido por más de 54 países y en esos 54 países hay por lo menos un centenar de personas de los miles que han formado parte de nuestro grupo que han subido también al interior de las naves o han tenido el contacto físico como yo ¿le preocupa el fanatismo? hay mucha gente que se vuelve más sectopahuelse que el propio sectopahuelse usted no puede evitar realmente que la gente se apasione se apasiona en el fútbol ya endiosa a los jugadores del fútbol ya imagínate que cosas no hacen también con cosas que la gente o no entiende o este mucha gente llega tanto al grupo de contacto como a una religión como a un grupo esotérico buscando tabla de salvación con unas tremendas crisis personales con unas falencias con unas crisis afectivas y busca asirse lo que sea entonces realmente pues el problema del fenómeno ovni es que puede derivar obviamente de una religión hay grupos que se han convertido en una suerte de secta religiosa por eso es que en 1990 el grupo nuestro se disolvió como organización a nivel mundial o sea no basta ser bueno también hay que aparentarlo entonces nuestro interés no es sectario nuestro interés no es proselitista el interés nuestro es compartir la experiencia del contacto y otra cosa interesante a lo largo de estos 41 años de contacto 10 veces hemos invitado a la prensa a encuentros programados con anticipación los periodistas han sido testigos imparciales y objetivos de que el contacto es real y que está vigente hay un adagio popular que dice cría fama y échate la cama bastaría haber invitado una sola vez a la prensa y no arriesgarse que la próxima no aparezca porque para ser ridículo nadie está ¿por qué lo hemos hecho 10 veces en 41 años? porque para nosotros mismos es importante saber que sigue siendo verdad que en el camino no se perdió el contacto ¿hay una evolución en los encuentros? naturalmente que sí imagínate tú desde el momento mismo que las primeras veces la nave aterrizó bajó el tripulante y los viste a que después te inviten a subir a la nave los encuentros cercanos el primer tipo cuando tú ves algo insólito extraño en el cielo que no sabes qué es algo que desafía la ley de la física conocida algo que no encaja en el patrón de todas las observaciones y el conocimiento que tenemos el segundo tipo estás en tu casa estás en tu habitación y de pronto sientes ya imperiosa compulsiva de salir al tejado salir a la puerta mirar por la ventana y ves un objeto que interactúa con el testigo que se mueve derecha, izquierda arriba y abajo como sabiendo que lo estás observando y como queriendo dejarse observar los encuentros cercanos el tercer tipo estás en tu habitación en tu casa y de pronto aparece una esfera luminosa o sea no en la foto sino en la vez la percibes es una canepla o sea el dron extraterrestre o de pronto estás yendo por la carretera el auto deja de funcionar y ves bajar el ovni o estás en el campo y se te acercan estas esferas luminosas o de pronto en tu casa también se aparece y se materializa la figura antropomorfo humanoide de un ser de luz son encuentros cercanos del tercer tipo del cuarto tipo es cuando ellos te invitan a subir al interior de la nave o sea ellos te invitan si no te invitan sino que te llevan sin tu voluntad eso es una abducción sería el caso Villasboa por ejemplo claro el caso Villasboa o el caso por ejemplo de Travis Walton ¿no es cierto? ya dicho ese paso Travis Walton se quejó de que la película que sacaron sobre él no correspondía en nada ya a la experiencia que él había tenido convirtió en su experiencia en una película de terror y la disculpa del guionista y el director de Hollywood fue de que hubo que dramatizarla más para hacerla interesante pero realmente hay toda una política de escurrimiento de información y sobre todo también de intoxicación informativa metiéndole miedo a la gente con respecto al tema del quinto tipo es cuando ellos te invitan a dar una vueltita con ellos entonces nosotros a lo largo de estos 41 años hemos tenido la experiencia de los cinco tipos entonces por ejemplo en el año este 87 tuve la oportunidad de acompañarles a ellos ya no en un centro en un portal dimensional sino en una nave a ganímenes y estuve lo que llamaríamos dos días de la tierra pero un dato interesante de la experiencia del centro en el centro del año 74 yo estuve entre 4 y 5 días con ellos allá pero cuando volví habían pasado casos 15 minutos o sea va en contra de la teoría de la relatividad de Einstein y todo entonces cuando volví 15 minutos y para mí 4 o 5 días esa experiencia vivida después a las dos semanas por mis compañeros también y por mucha otra gente salió publicada en el primer libro del primer periodista que nos acompañó en un encuentro programado JJ Benítez el mundialmente conocido autor de la serie de los libros El caballo de Troya en aquel entonces un corresponsal más de prensa él salió con nosotros vio para hacer las naves y escribe su primer libro OVNIS SOS de la humanidad y narra la experiencia del centro que le contamos eso sale publicado a fines del año 74 comienzo del 75 tres años más tarde el 25 de abril de 1977 un cabo del ejército chileno el cabo Armando Valdés del regimiento Rancagua junto a un grupo de soldados estaban patrullando la zona de Fúter en Arica frontera norte de Chile con el Perú donde hay mucho contrabando en el desierto y ver una luz que se dio a una colina el cabo Valdés le dice a los soldados cubra voy a ver de qué se trata y muy valiente él fue y penetró en el interior de la luz y cuando salió de la luz 15 minutos después tenía la barba crecía de varios días y el reloj en el fechador adelantado en 5 días pero él conscientemente no recordaba dónde había estado era en la época de Pinochet por lo cual estuvo dos años en prisión militar y sujeto a torturas o sea los militares no le perdonamos hubiera ido a otro planeta sin pedir permiso a los superiores